...invita ese de mear el territorio. ¿Qué no entendiste? O sea, Tiago le dijo a Simón que... Dejá, no importa. Igual parece que Melody sí me marca el territorio, ¿eh? Sabés que tenés razón. Si él mea, yo meo. ¿Estás la clase de respiración boca a boca? ¡Respirá! ¡Respirá! ¡Para un poco! ¡Para! 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 Flor de salavida, madre, ¿eh? ¡Flor de turra! Igual vos no te preocupes porque vos practicas conmigo. Me derrama. Todavía te siguen pasando cosas. ¡Por favor, Melody! ¡Viví! ¡Respirá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Viví, por favor! ¡Viví! ¡Para, para, para! ¡Para, pido, 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 pido! ¡Ya está, ya está! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Puedes respirar? Sí. Entonces podés comer. ¿Quieres más galletitas? ¿Puedo dejar eso y prestarme atención, Mar? ¿Vos?